Hola, soy Cecilia Muñoz y les deseo feliz Día de Acción de Gracias en nombre de la Casa Blanca. Como muchos de ustedes, pasaremos el día con familia y amigos, comiendo exquisitos platillos y poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Antes de sentarnos a comer, brindaremos nuestra ayuda a algunos de nuestros vecinos necesitados de la comunidad. Daremos las gracias por tenerlos el uno al otro y por todas las bendiciones de Dios. El Día de Acción de Gracias es una de nuestras fiestas favoritas, porque más que cualquier otra, solo se celebra en Estados Unidos. Cada uno de nosotros pone sobre la mesa sus propias tradiciones, culturas y recetas, pero todos compartimos este día, ya que nos une la gratitud que sentimos por la abundancia que nos brinda este país. Recibimos las aportaciones de toda la gente que llama a Estados Unidos su hogar, sin importar su origen o color de piel, porque así se enriquece la vida de nuestro país. Es un credo tan antiguo como nuestra fundación, E Pluribus Unum, de muchos, uno. Nos hace recordar que este credo, y el mismo Estados Unidos, nunca fue algo inevitable, sino el resultado del esfuerzo que realizaron personas comunes y corrientes de todas las generaciones para mantener nuestros ideales de fundación, al tomar las bendiciones de libertad y multiplicarlas para aquellos que lo siguieran. El día de hoy, estamos agradecidos con todas las personas que aportan su granito de arena para vivir según estos ideales, incluidos nuestros valientes hombres y mujeres uniformados que están en el extranjero, así como sus familias, que sacrifican tanto para mantener al país libre de peligros. Hacemos una oración más para los que están en servicio activo lejos de casa, así como para sus seres queridos, y renovamos nuestro compromiso de cuidarlos de la misma forma en la que ustedes cuidan de nosotros. Damos las gracias al gran número de personas que brindan ayuda en comedores públicos y albergues de sus comunidades, cuidando de los menos afortunados y levantando a aquellos que han caído en tiempos difíciles. Es fácil poner más atención a lo que nos separa, pero ahora que nos reunimos con nuestros seres queridos este día de Acción de Gracias, recordemos y agradezcamos lo que nos vincula, el amor que sentimos por el país, nuestro compromiso con la justicia y la igualdad, la convicción de que los mejores días de Estados Unidos están por venir, que nosotros somos lo que creamos el destino del país y que el legado de Ideales debe ser un derecho natural de nuestros hijos. Eso significa este día. De muchos, uno. Gracias. Que Dios los bendiga y de parte del presidente y de mi familia la suya, feliz Día de Acción de Gracias. Gracias. Gracias.